Hombre, es que párate, párate, la acabo de decir, aquí se juegan muchas cosas Es que no jugamos muchas cosas Es que si te ganara ella jugando en el revés Me retiro No, no te retiras Claro, tenemos que cambiar Pero no está mal, porque como el pádel va a arroyo ahora Claro, de que Nuevos Aires y aquí como Paquito y Navarro Eso, eso Puede ser espectacular, Elena Acabamos el vídeo con croquetas, Inés Señores, esto es un buen handicap cuando veis que no dura la bola Ni dos, tres intercambios Inés, costaba mantener la bola, ¿verdad? Sí No había dos intercambios, señores No está en pie, no está en pie Pero vamos a hacer una cosita para que haya intercambios ¿Quién falle? Por el cuero, Jorge Por el cuero, no El hijo de puta lo hemos hecho antes, ya hemos visto algunas imágenes Pero si no la has dicho ¡Venga! ¡Se muere! ¡Muchas a los dos, eh! ¡Oh! ¡Los dos atrás! ¡Tiene la derecha! ¡Ey! ¡Out! ¿Y cómo tiene la pena? Bueno, vamos a hacer Quien falle la bola Que esté en la red Pierde el juego ¿El juego? El juego Si atacando la falláis, perdéis el juego ¿Eso es atacando? ¿Eso es atacando? ¿Eso es atacando? Eso es atacando, defendiendo Todo lo que sea una situación de ataque y sea error, perdéis el juego Contraataque también ¿Contraataque es defensa o ataque? Contraataque ¿Cómo es contra? ¿Dónde estamos? ¿En la defensa o en el ataque? Contraataque es un golpe que estamos defendiendo Pero es para contraatacar y atacar ¿Algo más? Si fallamos contraatacando Esa es la misma Es que soy tal para cual Es que soy tal para cual Bueno, ojo que tenemos hoy Enfrentamiento de revés a revés de Inés contra Elena Y además el tema ¿Qué hace en el revés? Porque vamos a tratar hoy en el vídeo de ¿Cómo? Saber si juego en la derecha o en el revés Bueno, aquí tenemos el primer fallo en la red Sí, ahora vais a ver cómo van a empezar Hemos cambiado a Mati la dinámica Porque antes no meten una bola Ahora, si fallan estando en el ataque Pierden el juego del tiro Mira la de empujones que hay ya Si están en el ataque no pueden fallar No, si fallan pierden el juego Mira, mira, ya vio En la primera bola ya vio 8 rallies 9 Antes no hemos pasado de 3 Uuuuuh Por no bolear Por no tocarla Pero esa qué pasa Si la dejo pasar y bota Claro, esa la dejo a propósito Esa no pierde el juego, ¿no? Podría haber boleado tranquilamente Sí, pero no pierde el juego al menos, ¿no? ¿Fue consciente de sus limitaciones? O sea, se cago, ¿no? Sí Acá son los valientes, ¿no? Sí Sí Sí, a ver Uuuuuh Ooooooooh Oh my god Eh, me pongo desde el fondo Y vemos el espectáculo Ha sido buena Ha sido buena Sí, está grabada Ha sido buenísima Ha sido buenísima Ha sido buenísima Bar, bar, bar Pero Jorge, pero si no se va a ver en la vida Si no se va a ver en... Tío, bueno No te preocupes Después lo pones tú en el vídeo No enfoca Después lo pongo en el vídeo No enfoca Si de acá sale en película de Hollywood Me pones en el vídeo Duda de la semana O sea, como el Manu Ahí va, ahí va, ahí va Esa será buena, Jorge Ahí va Vamos a verlo en el móvil Necesitamos el móvil Necesitamos el móvil No, no, no Bueno, ya terminó el partido Al final lo hemos dejado en tabla Porque se tenían que ir Y vamos a hacer lo mismo Con Inés Y Elena Cruzado Hostia ¡Oh, no, 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 no! Sí Sí, mala suerte Pero voy a enviar las dos La que has defendido Y la dejada Lo mismo Cruzado de revés a revés Y quien falla en la bola Estando en la volea Pierde el juego Hay que decir que hoy Ha llovido La pista está rápida Y está muy difícil defender Eso es contraataque Eso es contraataque No ¡Sí! No, 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 no! ¡Sí! Sí! ¡Sí! 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 Buena Hay que ver que esa hace un año y medio Le daba de revés No sabía ni lo que era el remate listado No sabía ni lo que era el remate Vale, pues cogete el canacito y yo te voy corregiendo Ah, esto que dimos Eso es lo que te dije el otro día que te iba a enseñar Ah, lo de esto Eso es Que tú le dabas de revés ahí No Eso sí me dimos Vale, vale Exacto Venga Vale No te peguen la pala tanto en la cabeza Saca un poquito el codo Eso Pues para Mala suerte Karma time Es visionaria Visionaria ¿Cómo vais? Dos 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 No Uy ¿Cuántos vales? ¿Cómo es el resultado? Cuatro cinco ¿Bola de cinco iguales? No, bola de partido Ah, bola allí Bola de partido Uf Ostri Ah, güey Dale, 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 dale Eso entraba Y entraba, ¿eh? No tendría que haberle dicho nada ¡No! ¡Oh! Ah, espérate Que era cinco iguales Era bola de partido tuyo Oh, my God Tiebreak Cinco iguales Tiebreak Eh, lo hacemos sin el handicap Venga Venga, sin el handicap Juega y suelta Handicap mola Handicap mola Venga, pues entonces El que falla ¿Quién falla? Exacto El que falla resta El que falla Estando en la red Resta Y si la falla yo sumo Exacto Suma y resta Es decir, diferencia de dos ¿Estamos listos? ¿Cero cero? Venga Bien ¿Cero cero cero? 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 No, tú restas Dos metros uno Aquí hay que sacar reactor No Es dos cero No, vamos a poner negativo Era uno cero tuyo, ¿no? Sí Era uno cero Sumas Pero ya resta Tampoco vamos a poner negativo O hay negativo Ponemos negativo ¡Matemático! Menos mal que ha venido el matemático Dos menos uno contraataque que buena viborita ese es el problema ahí el defender no, no has fallado has fallado al resto fallado al resto no restas 3-1 se va la guerra Inés bueno, bueno, bueno lo está dando todo aquí se juegan muchas cosas hombre, es que parate, parate aquí se juegan muchas cosas es que si te ganara ella jugando en el revés me retiro claro, tenemos que cambiar pero no está mal porque como el padel va a arroyo ahora de que Nuevos Aires y aquí como Paquito y Navarro como Lebrón y Paquito eso es, vale 4-1 menos maquera contraatacando sí, menos maquera contraatacando vale, ya, ya, ya matemático, score 5-1 5-1 directo 5-0 está jodido Inés uh, contraataque contraataque bueno, 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 bueno bueno, bueno es que se está jugando mucho Elena hoy aquí ¿esto es una re válida? 6-0 7-0 pasa por debajo de la red, ¿no? acabamos el vídeo con croqueta puede ser espectacular Elena acabamos el vídeo con croqueta Inés sería muy épico pero yo me conformo aunque gane 7-5, ¿sabes? esa es la actitud esa es la actitud se quito a donada joda se masca la tensión se masca la tensión la masco, ¿eh? Inés se está agarrando de locos un aplauso a todos oh, menos mal espera, estabas presionada, ¿eh? hombre, que la te guste tanto me ha encantado el vídeo ha sido muy proche nos hacía falta Inés Inés le pongo le pongo le pongo una cámara por favor, Jorge debería haber puesto a cámara en el mundial, tío sí, y haber ido, ¿verdad? ¿de qué? aquí sacamos de las cosas, ¿eh? no, no, no hombre, no, 5-5 arriba espera, espera, espera no digáis comentarios si queréis que habremos del mundial petadla like hablamos del mundial si lo petan, ¿cuántos likes? ya hablamos del mundial 10.000 10.000 likes si no hemos llegado nunca a 1.000 ¿no? no estamos cerca, pero no 800 1.000, joder 1.000 venga, 1.000 y hablamos del campeonato de España y del mundial y algo, di algo, di algo no lo escucha, no lo escucha ahora algo del mundial no, no, no 1.000, 1.000, 1.000 para L. ha dicho que es del mundial pero ha insinuado que yo jugaría mal en el mundial ojalá hubiera una camarita entonces hablamos del mundial de campeonato de España y de Jaén del fin de semana vamos, de las tres cositas de las tres, ¿no? pero yo, o sea, sí en el siguiente vídeo dale like y ya ya hablamos os comentaremos lo que ha pasado venga cariño, ¿eh? adiós Span Span